Otro punto a promover o edificar es el sistema educativo. El sistema educativo se divide en dos áreas principales, herramientas del sistema y actividades del sistema. Las herramientas del sistema son aquellas que nos ayudan a construir la red y la principal herramienta del sistema la tenemos aquí el día de hoy, la guía. La guía del éxito es fundamental, es determinante. Esto no es un libro, esto es un manual de consulta continua y constante. La pregunta que te hago el día de hoy, líder, que te está aquí escuchando. ¿Estás usando continuamente la guía como un manual de consulta para evaluarte y ver las cosas que se van quedando en el camino para ajustarlas? ¿O simplemente la leíste un día y no la volviste a leer porque ya piensas que lo sabes todo? Una de las cosas que yo me doy cuenta, este mismo servidor, cuando leo la guía y la repaso nuevamente, veo que muchas veces en el camino voy dejando partes, voy perdiendo efectividad. Y al tomar conciencia de volver a retomar los conceptos que están en la guía, me vuelve a colocar y alinear en el carril de alta velocidad que provoca lo que estamos buscando en este tipo de negocio, duplicación. Es ahí donde se crean las grandes organizaciones, en la duplicación. Y para duplicar una organización hay que conectarlos a un sistema de duplicación que le permita crecer más allá de tu fuerza porque el sistema le va a dar el conocimiento de cómo construir la red. Otra herramienta fundamental es lo que es Forjando los Líderes del Futuro. Son un manual de curso de educación continua y profunda en lo que es la industria de la red de mercadeo. Una herramienta fundamental también es Excel Builder. Este Excel Builder que se hace todos los sábados es una información profesional que nos va dando educación continua en la industria de las redes de mercadeo. Las páginas de Facebook, las páginas de Instagram, todas las herramientas que nos apoyan para la construcción de la red. Por otro lado, también el sistema cuenta con lo que son las actividades del sistema. Una de esas actividades, primeramente, son las actividades individuales. Las actividades individuales son las que a ti personalmente te toca hacer en el día a día. ¿Cuáles son esas? El uno a uno, el Zoom en casa, la prospección, la lista, la invitación, el plan, el cierre, el seguimiento, la planificación empresarial, la reunión de líderes. Son reuniones individuales que tú tienes que hacer para que tu negocio se mantenga continuamente creciendo. Pero también hay actividades colectivas. Las actividades colectivas son las que están en Social Economic Network, las que publicamos en nuestra agenda oficial del equipo, porque son actividades como la Universidad del Éxito, los mega planes, como es los rallies de reconocimiento del éxito de los líderes que tenemos en el negocio, como son las convenciones. Todo eso son actividades colectivas. Pero cuando combinamos lo que es las herramientas que nos dan el conocimiento, las acciones de campo individuales para construir la red y el apalancamiento con las actividades colectivas, creamos un negocio en continuo crecimiento. Nosotros le decimos a la gente que es fundamental lo que es la conexión al sistema. Líder que me estás escuchando el día de hoy, tú y tu gente están conectados al sistema porque hay gente que me dice si estamos conectados, pero cuando yo los observo en el campo hay muchas cosas que están fuera del sistema o muchas cosas que se han quedado en el camino por falta de seguir repasando y estudiando los conceptos de la guía del éxito. Te voy a decir lo que es estar conectado 100 por ciento a nuestro sistema educativo. Primeramente, una persona que está conectado 100 por ciento al sistema educativo asiste y promueve todas las actividades del sistema de SEM. Él está presente y asiste y mueve y edifica a su gente y se ocupa de ponerle toda la energía y toda la fuerza para asegurarse que la mayor cantidad de personas posibles están en esa actividad. Segundo, fija la fecha del megaplan y lleva invitados. Te pregunto de los zoom que estás haciendo uno a uno, de los zoom que estás haciendo en casa, estás promoviendo, estás edificando el megaplan y estás llevando invitados al megaplan porque de lo contrario, si no lo estás haciendo, tú sabes que estás brincando un paso del sistema y ese paso va a inhibir la duplicación. Ese paso te va a restringir el crecimiento con los años o con el tiempo porque estás dejando un elemento fuera que es determinante para el crecimiento continuo de tu negocio. Tercero, establece la agenda, las horas y los días que vas a dedicar al negocio. O sea, una persona que está conectada al sistema tiene una agenda continua, diaria, semanal de los planes, las horas que está dedicando y separando para construir la red. Cuarto, estudia la guía del éxito como un manual de consulta constante. Quinto, lee y escucha los audios del sistema. O sea que el aprendizaje muchas veces viene por el oír. Si escuchamos los audios del sistema, nos va a ayudar a ir capacitándonos por el oír y podemos eso hacerlo con facilidad porque muchas veces mientras vamos en el auto podemos escuchar un audio del sistema. Mientras estamos haciendo ejercicio, podemos escuchar un audio del sistema. O sea que el tiempo muerto lo podemos convertir en tiempo de educación y tiempo productivo. Pero la pregunta es qué es lo que estás escuchando? Porque escuchar es fundamental y estamos en la era del conocimiento y la información. Si estás escuchando demasiada información de todo lo que existe en el mundo empresarial de redes, de todo lo que existe en el mundo de la neurolingüística, de todo lo que existe en el mundo de lo que es el concepto de redes de mercadeo, te vas a perder en el mar de información. El sistema y nuestra guía de Social Economic Networker se centraliza en los conceptos fundamentales que van a provocar resultados en tu negocio de network marketing para construir una red sólida, estable y productiva, duradera, que te dé verdaderas regalías residuales. Pero tienes que tú ser consciente si estás diluyendo la información y más y peor aún, si estás modelando eso a tu gente de mucha información que no tiene que ver con el sistema educativo que le enseña a ser un profesional en redes de mercadeo, porque esto es un concepto de sentido común. Si le damos demasiada información a las personas y los diluimos dentro de muy mal de información, ellos no saben qué es lo importante y qué es lo determinante y pueden estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y perderse en el camino. Más sin embargo, la guía, ¿qué es lo que hace? Nos concreta en los fundamentos, nos concreta en los básicos para que la persona se mantenga centrado en esos fundamentos que son los que llevan a construir la red hasta que tenga los verdaderos resultados. Otro punto fundamental es conectar al SEM Builder todos los sábados. ¿Estás conectándote tú todos los sábados? Sí, bueno, si estás aquí, ¿por qué estás conectado? Pero la pregunta es, ¿estás promoviéndolo para que tu organización también se conecten y puedan recibir educación continua? El estar conectado 100% al sistema Tiempo Bien significa consultar continuamente con tu línea de auspicio. En tu línea de auspicio hay personas que ya han pasado por procesos de experiencia, que ya tienen madurez en el negocio, que ya tienen resultados. O sea, son personas que han adquirido verdadera sabiduría y verdadero conocimiento que cuando tú puedes preguntar con ellos y consultar, ellos te pueden ayudar para ir delineando el camino e ir delineando las metas e ir delineando las estrategias para que tú vayas al próximo escalón. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.